¿Qué es el porcentaje de ocupación promedio? En definitiva, se ha visto gente, y hay que tener en cuenta que el año pasado fue récord, el récord de los últimos años fue el año pasado, o sea que bajamos dos puntos de algo muy alto, teniendo en cuenta el contexto económico. Lo que sí es llamativo y preocupante es el nivel de gasto per cápita, ¿no? Nosotros estimamos, en la agencia nosotros cuando hacemos el cálculo es combustible, alojamiento, comida, estacionamiento, esparcimiento, regalería, todo. Todo, todo. El año pasado hablábamos, el verano del año pasado hablábamos de 1.300 pesos diarios por persona. Este año estamos estimando entre 1.500, 1.550 pesos. Pero es que te encuentran la inflación. Claro, si voy a aplicar el 48, el 50% de inflación en los 1.300, deberíamos estar hablando de unos 1.900, 2.000 pesos de consumo, y estamos en 1.500. Ahí es donde empieza a aparecer el problema. Es decir, un turismo moderado al momento del gasto, cuidando el bolsillo. Sí, cuidando. No me gusta decir gasolero porque no es que el turismo sea gasolero. Hay una crisis económica, una recesión que impacta en el bolsillo de la clase media, nuestro principal cliente. Incluso yo hablo con propietarios de establecimientos a niveles más altos que están trabajando bien en niveles de ocupación, pero notan que su público también está controlando el gasto. Digo, hoy hasta el que más tiene también modera su gasto. Una característica del comportamiento de una sociedad en un momento de recesión. Julio, allá por noviembre se decía, debido a la situación económica justamente, que muchos no iban a viajar al exterior, que esto podía beneficiar y mucho al interior, a los destinos turísticos de la República Argentina, entre ellos Carlos Paz y demás. ¿No se vio reflejado esto? ¿Eran demasiadas las expectativas? ¿Se alcanzó? Sí se vio. Llegamos a esa misma cantidad de gente. Hay mucha gente que no pudo salir de vacaciones, que fue reemplazada por los que no se fueron al exterior. De todas maneras hay que tener en cuenta que del 100% que salía en el exterior, solamente del 35% al 38% se quedó en Argentina. El resto siguió saliendo, con un esfuerzo, en cuota, como sea, pero salió. Solamente, vamos a redondir, el 40% es menos, pero el 40% no se quedó en Argentina. Bueno, esa es la gente que vino a nivelarnos y quedar casi igual que el año pasado, un poquito menos. Pero hubo gente que ya no pudo salir. Bueno, ¿y las expectativas para febrero? No voy a hacer, no voy a prever nada, futurología. El nivel de reserva es menor que el del año pasado, como lo fue el de enero, y llegamos a esos niveles. Yo creo que va a ser en el día a día. ¿Por qué te digo esto? La gente analiza muchas cosas hoy. Necesita salir a descansar. Pero primero que se fija en el teléfono, cómo va a estar el clima. Voy a gastar mis ahorros de las vacaciones, cinco días para estar encerrado en una cabaña en un hotel, más si tengo familia. No, espero el otro fin de semana y veo qué pasa. A ver qué anunció el gobierno nacional, cómo se comporta el dólar, hay problemas políticos. Todo es una cuestión de tener en cuenta por el argentino para ver si gasta esos pesos y todo o no. Entonces digo, yo te he confiado de que vamos a tener una cuestión similar a la de enero. Siempre febrero es más bajo, proporcionalmente igual. Y vamos a tener un balance de temporada aceptable, positivo, en el contexto en el que tenemos. Por eso digo, el balance de temporada hay que cementarlo en cantidad de gente, en rentabilidad, por rubro. Bueno, hay mucho para hablar. Así que no me animo a hacer futurología, hay que remarla día a día, porque enero la remamos día a día. Y digo, salió bien en este contexto económico. Febrero es lo mismo. No vamos a hacer futurología. Vamos a trabajar nosotros con nuestra campaña de promoción, los hoteleros peleando con las tarifas y ofreciendo lo mejor, igual que la gastronomía, igual que todos los empresarios, la Secretaría de Turismo en los municipios con sus festivales, con sus eventos, todos cumpliendo el rol que nos toca cumplir para que así salga. Así que vamos a ver. Julio, una pregunta también relacionada al turismo. Pero digo, trascendió en los últimos días, por ejemplo, hay algunos hoteles que cobran el aire acondicionado aparte. 20 pesos la hora, 300 pesos el día. Y por ahí hay una publicidad engañosa para el que va a ese hotel y se encuentra con esto. ¿Qué se le puede decir a ese empresario hotelero que lleva a cabo este tipo de sistema, que no es habitual, digamos? Mirá, todas estas cosas empiezan a aparecer cuando hay crisis. Primera cuestión. Segundo, no está mal ni bien que se cobre el aire acondicionado aparte. Lo que sí hay que hacer es mandar una información clara al turista para que el turista sepa cuánto va a terminar gastando, cómo es la prestación del servicio. Son situaciones, si me preguntaban, no suman al destino, complican, pero esto es fruto de lo que estamos viviendo. Yo, desde el Estado Público, yo tengo siempre una costumbre de generar una cuestión de empatía y ponerme en lugar de. Y hoy, el empresario, abrir un bar, un hotel, una zapatería, prender la luz, pagar a los empleados, pagar los impuestos. Es un desafío. Ser un emprendedor, un empresario en Argentina hoy es para valiente. Entonces, digo, esto no justifica cualquier cosa. Pero digo, cuando la cosa aprieta, pasan estas cosas. Creo que hay que explicarlo bien a la gente para que la gente sepa. El consumidor se merece estar bien informado.